Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace punto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Gracias. ¡Vamos! Así que comenzamos una vez. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Sáquen es Kinné. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La patea hacia adelante. ¡Blanco! La pelota salió y es aquilateral. ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! ¡Eso hizo que se desviara! ¡Máximo fue enorme cabeza al sol! ¡No había disculpido una nada de alojada! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Un pase fuerte hacia adelante! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Recibe el pase en el área. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. No pudo de veras meterla en esa... Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión en este paso. La mete por ahí. Lo intentó solo, pero sin éxito. ¡Se cae de hambre! Decidió abrirse un hueco como sea. ¡Se la sacó el rival! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Y ahora va largo. ¡Pues sí! Seguimos con el 0-0. ¡Abraza que le manda! ¡La recupera! ¡La recupera! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Blanco! ¡Busca un compañero! Al parecer ha dado a esa con demasiada vitamina. ¡Busca su delantero! ¡Bustos bueno! ¡Busca su delantero! ¡Busca un compañero! Milagrosamente le llega el recto Palón. Le pega portería. ¡Colazo tremendo! Y les hicieron el primer gol del partido. La presión le hacen los mandados. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está 1 a 0! Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. ¡Blanco! Y juegan hacia adelante. La maneja en largo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y la lanza hacia adelante. ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Dispara largo! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Le pegó! ¡El árbitro quita es el final del primer tiempo! Noto que necesiten cambiar nada en la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. ¡Inicia el segundo tiempo! Tijuana necesita encontrar el equilibrio. La misión debe complementarse con la cantidad correcta de precaución y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. ¡Blanco! ¡Esta es la buena! ¡Y la juega a la derecha! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Blanco! ¡Busca el pase cruzado! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡No maneja el largo! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Busca el pase fuerte! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡No podrán ir más lejos! ¡Y va para adelante! ¡Intenta filtrar! ¡Y aquí la puede colar! ¡Pero al final no sucedió! ¡Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada! ¡La patea hacia adelante! ¡La ha recuperado! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Qué bien la paró! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Si no salvaje al futuro! ¡Sos políticos! ¡Dale multών! ¡Dale puesta! ¡Dale multών! ¡Dale multau! ¡Dale multau! ¡Dale multau! ¡Dale a el frente del adversario! ¡A no bueno! ¡Se están cayendo todos! Y suele el silbatazo por una vuelta. Último recurso defensivo Pero con eso basta Qué gran juego de piernas Cuidado que eso es muy buena Sin duda tiene que continuar así Faltaría más doctor que ahora se hicieran los víctimas Eso no existe duda mi Cristian La mete Y la doble su cara Esto sí que estuvo fantástico La bola a su derecha Pelota al hueco Qué bien la vio Este sí tiene calidad Qué bien la paró Qué buena bola la han colocado Despejó un balón peligroso Aquí vienen cambios de alineación En ambos equipos Milagroso aumenta Llega directo al balón Hicieron una jugada en corte La centra Dejen claro la defensa Que no habrá problemas Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Pelota al hueco Qué bien la vio Consiguen despejarla Compensarla Tijuana Se encuentra en una situación desesperada ahora Ya no importa si te liquidan Al contraataque o si te meten otro gol Es su última oportunidad La próxima puede ser matar o morir Y se ha metido en camisa A 12 varas La ofensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacio Ni le permitieron girar Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Tiene un largo trazo hacia adelante Y juegan hacia adelante Que buen bloqueo justo cuando se le requería Jugaron un poco retrasados Que alguien les avise señor Martinoli A estos pelafustales que si siguen moviendo la pelota En medio campo el tiempo se les va a terminar Deberían intentar otra cosa Hacer una última llegada Que pueda terminar en gol Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos Y suena el silbatazo final El griterío del estadio es incesante Se ha terminado el encuentro Defendieron bien excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros Los que defraudaron más Al no ser capaces de marcar En ninguna de las ocasiones Pesadillas señor Martinoli Son las que van a tener Estos pelafustales Ahora que se duerman ¡Gracias! ¡Gracias!